y que nos va a hacer una ponencia en relación a la intervención sectorial del sector apícola. ¿Estás por ahí? Sí, ya veo que te has conectado. Te vemos. Sí, hola, buenos días, Raquel. ¿Me oye, se me ve bien? Sí. ¿Sí? Vale, pues nada, muchas gracias por la presentación. Soy Cristina Gómez, trabajo en la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios y soy la jefa de Servicio de Apicultura, que me han encargado de dar esta charla sobre las principales características de la nueva intervención sectorial en apicultura. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Es que se ve... Está en el formato PDF, no sé si está en el formato PPT. Espera un momento. Sí, un segundo, un segundo. Un momento. Sí, es que esta no sé por qué no ha quedado bien al pasar la PDF, pero ya la estoy cargando en formato PPT. Vale, genial, gracias. Pues se ha quedado como formato de folio, entonces se ve únicamente, se ve pequeñita. Se ve muy pequeño, sí. Sí, es que ya las estamos exponiendo al máximo tamaño que se puede, que nos permite la plataforma y ya hay algunas slides que tenemos que hacer zoom para que se vean bien los gráficos y así. Se está terminando de cargar, te la comparto yo, ¿vale? Vale. Lo siento, perdona. Nada, nada, tranquila. Cositas del directo también. Sí, siempre, si no, nos tenemos. Nada, pues que está ahí cargando todavía. Disculpad. Aquí. Ya la tienes. Vale, estupendo. Pues nada, entramos ya en materia. Primero, una breve descripción del contenido de la charla. Lo he estructurado en dos partes principales. Un contexto general sobre la importancia de la apicultura que nos ayuda a entender un poco en qué punto está y por qué se ha hecho la intervención, cómo se ha hecho. Y luego ya unos aspectos más destacables de la intervención sectorial en la apicultura nueva. Empezamos con esta diapositiva sobre la importancia de la apicultura a nivel general, ya que la apicultura es una actividad peculiar debido a las distintas facetas sobre las que inciden en el medio natural. En primer lugar, es una actividad ganadera muy distinta del resto de sectores ganaderos, ya que suele establecerse en zonas del territorio donde no se pueden llevar a cabo otro tipo de actividades, ya sea por la ubicación del terreno, la fertilidad de las tierras, la orografía o por otra serie de factores. Con lo cual, ya de base, es un sector que sirve como motor de desarrollo para las áreas rurales, ya que se puede instalar en áreas incluso bastante remotas, y también es clave como factor de fijación de la población en estas áreas. Podemos destacar dos papeles primordiales, uno a través de la agricultura y otro como su papel ecológico en el medio ambiente. Dentro de la agricultura, el sector apícola es muy relevante en la producción agrícola, ya que es un polinizador natural de muchos de los cultivos que se emplean para el consumo humano. De hecho, la FAO establece que tres de cada cuatro cultivos destinados a la alimentación humana necesitan, al menos en parte, de la polinización de las abejas. Por tanto, son muy necesarios para el rendimiento de los cultivos y tienen una importancia económica muy grande en este sentido. Hay algunos estudios que incluso lo afifran en 900 millones de euros solo para la producción agrícola en España. Por otro lado, como sector ganadero, la actividad apícola es muy relevante, ya que España es uno de los principales productores de miel y de productos apícolas de la Unión Europea. Por tanto, tiene un papel socioeconómico fundamental, ya que al ser en España un sector bastante profesionalizado, llega a alcanzar una dimensión económica relevante. Estimamos que puede llegar a tener en torno al 1% de la producción final ganadera, lo que representaría una estimación de unos 200 millones de euros al año. Y, por otro lado, tenemos que destacar el papel ecológico a nivel medioambiental, ya que contribuye al equilibrio ecológico y a la conservación de la biodiversidad. No solo porque los insectos en sí mismos son la fuente del 50% de la biodiversidad terrestre, sino porque también son polinizadores de los cultivos silvestres, ayudando al mantenimiento y la diversificación de especies vegetales, de cultivos melíferos, aparte de su papel también como incluso alimento de otras especies animales. Centrándonos un poco más en la importancia de la actividad apícola, podemos ver que a nivel de la Unión Europea tiene una actividad heterogénea. La Unión Europea es el segundo productor a nivel mundial de miel, solo por detrás de China, y con unas 220.000 toneladas de producción al año. No obstante, esta producción no sirve para cubrir toda la demanda interior, tenemos un nivel de autoabastecimiento del 60% en la Unión Europea, lo que implica que es necesario llevar a cabo la importación de un volumen bastante elevado de miel normalmente de terceros países, fundamentalmente de China. El conjunto de la Unión Europea tiene 20 millones de colmenas, por lo que es considerado un sector pequeño a nivel comunitario, pero esencial para la agricultura de la Unión. Vemos que está estructurado con diferencias entre Estados miembros. Tenemos por un lado los países mediterráneos, donde España es el principal productor, junto con otros países como Grecia o Rumanía, que tienen perfiles más profesionales, y el norte de Europa con países que tienen un perfil menos profesional, más dedicado al autoconsumo, incluso como actividad de hobby. Y si nos centramos más en el sector en España, tenemos en torno a 3 millones de abejas, que suponen el 15% del censo de abejas del total de la Unión Europea, y en España podemos observar una doble vertiente. Por un lado tenemos un volumen relevante de apicultores profesionales, podemos decir que el 17% de los apicultores en España son profesionales, y concentran el 80% del conjunto de las colmenas. Entonces, este modelo profesional está normalmente asociado a un sistema transhumante, que mueve las colmenas por el territorio para aprovechar mejor los recursos disponibles en las distintas estaciones del año y en los distintos años, según las condiciones climáticas cambiantes, y esta apicultura primordialmente transhumante está más ubicada en las zonas del centro, del sur y del sureste del país. Por otro lado, tenemos otro modelo que sería el de apicultores más pequeños, individuales, más destinados al autoconsumo, también incluso al hobby, que es un sistema estante donde las colmenas están fijas y no se mueven por el territorio, que está ubicado sobre todo en la zona norte y noroeste del país. Siguiendo con la importancia de la actividad apícola, si analizamos la producción de miel en nuestro país en los últimos años, vemos que se encuentra relativamente estable en torno a las 30.000 toneladas, con oscilaciones y fluctuaciones según los años, pero en una media podemos hablar de 30.000 toneladas de miel y de 1.600 toneladas de cera, que es una producción más estable, pero de menos valor. Y si analizamos el consumo, vemos también una tendencia variable, quizá en los últimos años ligeramente descendente, pero que podemos también estimar en torno a 800 gramos por habitante y año. Analizando la utilización interior de la miel, que sería la producción más las importaciones menos las exportaciones, vemos que esta alcanza un volumen de unas 36.600 toneladas, lo que representa más de lo que se produce, con lo cual nos ocurre un poco como en la Unión Europea. Tenemos un déficit de producción para cubrir la demanda y tenemos un nivel de autoabastecimiento superior al de la Unión Europea, un 90%, pero vemos que todavía existe un margen de mejora para las producciones nacionales y cubrir la propia demanda interior. Relacionado con lo anterior, podemos analizar el comercio exterior. El comercio exterior en este sector es relevante, es muy activo y juega un papel importante en la dinámica que vemos en el mercado de la miel. Por un lado, exportamos un volumen muy elevado de miel, para el 2021 se fueron en torno a las 28.400 toneladas, que representa casi el total de la producción, con los destinos principales que están dentro de la Unión Europea. Exportamos a Francia, a Alemania y a Portugal principalmente. Estas exportaciones se caracterizan porque tienen un alto valor, normalmente son mieles de calidad, asociadas a figuras de calidad o de producción ecológica, y están bien remuneradas y es un buen nicho de mercado en el exterior. Y por otro lado, si analizamos las importaciones, vemos que también representan un volumen muy importante, similar al de la producción interior, unas 31.600 toneladas para el año pasado. No obstante, los orígenes de estas mieles suelen ser países terceros, principalmente China, Uruguay, Ucrania y Argentina. El valor de estas importaciones suele ser menor, lo que suele estar asociado también a una calidad inferior de esta miel. Con lo cual, esta situación en el comercio exterior nos permite ver también un reflejo de la situación del mercado de la miel, donde puede haber un panorama para la mejora en la valorización, la promoción y la comercialización de la miel dentro de nuestro país. Las dificultades que se han analizado dentro del plan estratégico, del documento de partida, pueden verse reflejadas aquí. En esta gráfica analizamos la evolución del censo del colmenas desde el 2008 al 2022. Y vemos que hay un aumento progresivo del número de colmenas, de tal forma que en 2022 tenemos un 30% más de colmenas que hace 12 años. Este aumento en el censo debería haberse reflejado en un aumento de la producción, pero como hemos visto, la producción está estancada en torno a las 30.000 toneladas. ¿Qué nos hace ver esto? Que existe un problema de rendimiento en las colmenas que en definitiva acaba acusándose como un problema de competitividad. La problemática es amplia y multifactorial y compleja. En primer lugar tenemos problemas sanitarios, donde el más destacado es la barroasis, que la barroa destructor es un ectoparásito muy conocido, que causa muchos daños en la colmena por el debilitamiento del estado sanitario, lo cual produce más enfermedades y menor rendimiento, y además ha desarrollado muchas resistencias a los tratamientos. Tenemos otros agresores de la colmena, como pueden ser la loquia americana, la loquia europea, no sema, el hongo del pollo escayolado, o depredadores de la colmena, como pueden ser la vespa pelutina, la vespa asiática como especie invasora, que es muy voraz y muy depredadora de las abejas, o también el abeja rojo común. Por otro lado tenemos factores climáticos, ya que la fuerte variabilidad de temperaturas, las sequías cada vez más frecuentes y los eventos climáticos extremos asociados al cambio climático, que son cada vez más frecuentes, afectan directamente tanto sobre las vegetaciones, sobre las floraciones y la vegetación melífera que necesitan las abejas para llevar a cabo su actividad, como sobre la propia actividad de la colmena, que necesita de unas condiciones de temperatura y humedad que se pueden ver alteradas y afectar también a su función vital. Y por último también hemos analizado los factores estructurales que afectan al propio mercado, al propio sector apícola, y es que la miel y los productos apícolas detectan como que todavía tienen poco valor añadido en el producto, y hay margen de mejora para llevar a cabo mejoras de este valor que quede retenido en los primeros eslabones de la cadena de productores, y también se pueden llevar a cabo, y es necesario llevar a cabo, acciones de mejora de la comercialización, que en un sector como el de la miel, que es un producto relativamente sencillo de llevar a cabo acciones desde los eslabones productores, es necesario desarrollar. Por todo esto que hemos comentado, la Unión Europea ha reconocido la importancia del sector y ya implementó los primeros planes nacionales apícolas hace 25 años, en base a un documento de reflexión de la Comisión donde se ponían de manifiesto las dificultades que estaban atravesando. Se plasmó, por tanto, en el Reglamento 1221 de 1997, donde ya se recogían las principales líneas de actuación que se han mantenido después en los sucesivos planes nacionales apícolas desde entonces. Estas líneas son la línea A, de asistencia técnica a los apicultores, la B, de lucha contra la barroachis y las enfermedades, la C, de racionalización de la trasumancia, la D, de medidas de apoyo a los laboratorios de análisis, la E, la colaboración con organismos especializados en la realización de programas de investigación y estas líneas, posteriormente, con las sucesivas reformas, se han ido también modificando y ampliando. La reforma, faltaría aquí mencionar, la reforma de 2007 con el Reglamento 1234 de 2007, donde fue la primera vez que se establecieron los planes trianuales, porque hasta ese momento eran planes anuales, y después la reforma de la PAC del 2013 recogió con el Reglamento de la OCM del 1308 del 2013 la necesidad de continuar con estos programas trianuales, de tal forma que estas disposiciones se trasladaron al Real Decreto 930 del 2017, que es la normativa nacional todavía en vigor y que rige actualmente el Plan Nacional Apícola en nuestro país. En el periodo actual estamos todavía en el trienio 2019-2022, aunque hemos tenido una revisión intermedia en 2021, dado que la Unión Europea sigue reconociendo que aunque es un sector pequeño, es muy relevante y ha aumentado la dotación financiera en el curso de las negociaciones del marco financiero plurianual un 70%, pasando de tener 11,2 millones de financiación de gasto público total para España a 19,1 millones desde este trienio y en las sucesivas anualidades hasta el 2027. Y este año se da la particularidad de tener un periodo extendido, ya que en la campaña apícola, que va del 1 de agosto de un año al 31 de diciembre del siguiente año, este año ya estaría terminado el Plan Nacional Apícola, con lo cual estos cinco meses que quedan desde el 31 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se han venido a denominar el periodo extendido y se ha publicado la aprobación de las medidas y de la normativa hasta que termine este ejercicio y entre en vigor el 1 de enero de 2023 la nueva intervención sectorial en apicultura. Como planteamiento general, vemos que hasta ahora la PAC siempre había contemplado el primer pilar con la financiación FEAGA, articulada a través del reglamento de la OCM y del reglamento de pagos directos, y un segundo pilar con el FEADER y el reglamento de desarrollo rural. Hasta ahora, la apicultura, junto con los demás programas de ayudas sectoriales, el de frutas y hortalizas y el vino, estaban contemplados como herramientas de mercado incluidas dentro de la OCM. Con este nuevo planteamiento de la PAC, el New Delivery Model, en el que buscamos analizar las necesidades y establecer objetivos con medidas que nos lleven a cumplir esos objetivos, todas las intervenciones sectoriales entran a formar parte del plan estratégico de la PAC, junto con los pagos directos y junto con las intervenciones de desarrollo rural, en un único plan que busca mantener más coherencia entre todas las medidas y buscar esas sinergias entre las distintas ayudas que se puedan establecer. Entonces, aunque el Plan Nacional Apicola cambia, pasa del reglamento de la OCM al reglamento del plan estratégico, sigue siendo una entidad diferenciada tanto de los pagos directos como de las intervenciones de desarrollo rural. En esta diapositiva, he plasmado un poco la reglamentación que teníamos hasta ahora y la nueva reglamentación que va a regir la intervención sectorial. Como decíamos, la apicultura estaba recogida en el reglamento de la OCM, los artículos 55, 56 y 57, donde se estipulaban las principales medidas que se podían desarrollar en el Plan Nacional Apicola y que se han mantenido muy constantes durante casi toda la duración del mismo. Existían además unos poderes delegados que se plasmaron en el reglamento delegado 1366 de 2015, donde se establecían las definiciones de colmena, del método establecido para el cálculo de las colmenas y la notificación de las mismas, ya que en base a este censo de colmenas es como se hace el reparto financiero de los fondos de la Unión. También establecía la contribución de la Unión Europea y algunas disposiciones para la prevención de la doble financiación y evitar la doble financiación a través de fondos también de desarrollo rural. Por otro lado, teníamos el reglamento de ejecución 1368 del 2015 que establecía un concepto importante que es el de la campaña apícola. Como hemos dicho antes, la campaña apícola va desde el 1 de agosto de un año hasta el 31 de julio del siguiente y era una disposición que venía en un reglamento que este es el primer cambio que tenemos con la intervención sectorial, ya no viene recogida esta definición en los reglamentos, se ha eliminado. No obstante, como veremos, para la intervención sectorial apícola se va a mantener para casi todas las intervenciones. Lo veremos más adelante. El reglamento de ejecución 1368 también establecía cómo se debían notificar los programas y qué contenido debían tener. Debían tener una evaluación de la anterior programación, un estudio de estructura del sector de producción y comercialización en cada Estado miembro como condición obligatoria que daba derecho a percibir la cofinanciación europea. También se debía llevar a cabo una evaluación de las necesidades del sector con una descripción de objetivos y el vínculo entre estas medidas establecidas y cómo se alcanzaban los objetivos, la descripción detallada de las medidas y las actividades subvencionables y una serie de indicadores de rendimiento para cada medida que también es una diferencia respecto a la nueva intervención sectorial como vamos a ver, porque antes simplemente se establecía que cada medida tenía que tener un indicador, pero se dejaba libertad a los Estados miembros para elegir qué indicador era ese. Ahora los indicadores ya vienen fijados. Con lo cual, como vemos, el contenido de los planes nacionales apícola seguía en una filosofía muy semejante a la nueva estructura que tienen en el New Delivering Model las intervenciones sectoriales, con lo cual se ha mantenido el grueso del plan nacional apícola con el grueso de las medidas y el funcionamiento porque tiene un buen encaje con la nueva reforma de la PAC. Para cerrar la reglamentación hasta ahora tenemos el Real Decreto 930-2017 que será derogado próximamente cuando aprobemos el nuevo Real Decreto para la intervención sectorial y el Reglamento 166-2021 donde se ha aprobado lo que comentaba anteriormente para el periodo extendido de tal forma que sigan siendo legales las actuaciones una vez haya terminado el periodo de la campaña natural del 2022. En cuanto a la intervención sectorial en apicultura, la nueva reglamentación estaría basado en el Reglamento 2115-2021 del PPAC los artículos 54, 55 y 56 donde se establecen los objetivos y donde vienen determinados los tipos de intervención subvencionables que veremos a continuación. Por otro lado, tenemos una serie de reglamentos de ejecución, son tres en vez de dos y son generales en vez de específicos de la apicultura. El 2290 del 2021 es el que nos establece los métodos de cálculo para los indicadores. Son normas comunes para los indicadores que en el caso de la apicultura tenemos solo dos, el indicador de realizaciones O37 y el indicador de resultados R35. No obstante, el indicador de realizaciones O37 es un indicador complejo que mide el número de actuaciones o acciones llevadas a cabo en toda la intervención con distintos tipos de medidas en valores agregados y desagregados que resulta más complejo que la anterior programación para llevar a cabo estos indicadores y que tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de los mismos. Y luego, el R35 que sería el de resultados que es el porcentaje de las colmenas subvencionadas en la Unión Europea para ir viendo con el paso de los años si este porcentaje aumenta o se mantiene y cuál es el impacto de la financiación comunitaria sobre el censo de colmenas. Por otro lado, tenemos el Reglamento Delegado 126 de 2022 que establece las provisiones para algunos tipos de intervenciones sectoriales. Este reglamento es también general, tiene una parte común en la que establece normas comunes para las acciones de inversiones, de asesoramiento y de promoción y comunicación tanto para la apicultura como para el vino y las frutas y las hortalizas y luego tenemos unos artículos específicos para la apicultura del 36 al 39 donde se establecen los conceptos que teníamos antes en el Reglamento Delegado. La definición de colmena que se mantiene el método de cálculo del número de colmenas por estado miembro que se mantiene la notificación de las mismas y la contribución financiera de la Unión Europea. Por último, en este reglamento es destacable los anexos 2 y 3 ya que tenemos la lista de actividades subvencionables y no subvencionables por primera vez plasmada en un reglamento ya que hasta ahora era la comisión la que al recibir los planes nacionales apícolas de los estados miembros los analizaba y los aprobaba y por tanto aprobaba los gastos subvencionables que contenían. Ahora ya tenemos unos listados positivos y negativos sobre gastos subvencionables. También tenemos el reglamento de ejecución 1475 de 2022 de reciente aprobación en septiembre en el que se establecen una serie de notificaciones para el suministro de información que servirán a la comisión para el seguimiento y la evaluación del sector y que también son los datos que se daban también anteriormente recogidos en el reglamento de ejecución sobre las producciones el número de apicultores el precio de las producciones y permite hacer un seguimiento y una evolución del mercado en cada estado miembro. Y por último tendríamos el real decreto de próxima publicación que esperamos que sea publicado en noviembre o finales de octubre incluso que será el que regule la intervención sectorial apícola. Para ir centrándonos en las cosas más prácticas ¿por qué se justifica la intervención? Pues aquí nuevamente la Unión Europea vuelve a poner en énfasis la importancia del sector apícola y la ha establecido como una intervención obligatoria para todos los estados miembros aunque sea pequeña o poco relevante en algunos de ellos es obligatorio implementarla. En España el diseño como hemos dicho responde a los factores detectados en el análisis de necesidades y debilidades del documento de partida donde se han tenido en cuenta los factores climáticos las deficiencias estructurales que conllevan elevados costes de producción y bajo retorno por bajo valor añadido de las producciones y los factores sanitarios ¿qué busca esta intervención? Pues principalmente aumentar la competitividad del sector y atender a los objetivos seis que de hecho es el que se ha establecido como objetivo prioritario para esta intervención es el destinado a detener y bueno sí a detener y revertir la pérdida de biodiversidad potenciando los servicios relacionados con los ecosistemas ya que de esta forma justificamos que estas ayudas puedan concederse tanto a apicultores profesionales como apicultores individuales que puedan tener una actividad más reducida en el ámbito particular como hemos comentado de autoconsumo o incluso de hobby por el impacto que tienen las abejas sobre el medio natural la intervención también busca atender el objetivo dos del aumento de la competitividad y mejora de la orientación del sector al mercado el objetivo tres para la mejora de la posición de los agricultores en la cadena de valor el cuatro para contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación el objetivo nueve para mejorar la respuesta de la agricultura de la Unión Europea a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud y el objetivo transversal que es el destinado a modernizar la agricultura en las zonas rurales fomentando y poniendo en común el conocimiento y la innovación ¿en qué consiste la intervención sectorial en apicultura? pues se trata de realizar actuaciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de la miel y los productos apícolas que veremos dentro de los tipos de intervención tenemos un calendario de actuaciones que tiene que tener en cuenta distintas fechas por un lado como hemos dicho ya se mantiene el concepto de la campaña apícola para el grueso de los tipos de intervención para todos menos para el tipo de intervención relativo a los proyectos de colaboración con organismos de investigación que seguirá un calendario distinto por tanto tenemos el periodo de actuaciones subvencionables que va del 1 de agosto de un año al 31 de julio del siguiente con la especificidad del 2022 del periodo extendido que hemos comentado y por otro lado tenemos que tener en cuenta el calendario de los pagos ya que al ser un fondo financiado con al estar financiado por fondos feaga sigue su calendario los pagos deberán realizarse entre el 16 de octubre de un año y el octubre del siguiente de esta forma normalmente el planteamiento que ha tenido esta intervención este plan nacional apícola y que va a seguir siendo como hasta ahora es que las comunidades autónomas llevan a cabo sus convocatorias las sacan en distintos momentos del año pero normalmente comprendidas en el periodo entre enero y julio entre julio y septiembre octubre se lleva a cabo toda la instrucción de los expedientes la tramitación de las solicitudes los controles para llegar al pago hasta el 15 de octubre de tal forma que para el 2022 podrán ser subvencionables las actuaciones que comenzaron a realizarse el 1 de agosto del 2021 y terminaron el 31 de julio del 2022 este año por la especificidad del periodo extendido las comunidades autónomas pueden haber previsto esta circunstancia añadiendo 5 meses a la campaña en sus convocatorias o pueden haber tenido dos convocatorias para atender las actuaciones que se desarrollen entre el 31 de julio y el 31 de diciembre de este año ¿Quién puede percibir las ayudas? Pues como hasta ahora esto tiene continuidad respecto al Plan Nacional Apícola Actual lo pueden percibir tanto los apicultores y apicultoras individuales como las agrupaciones de apicultores en su sentido más extenso es decir todas aquellas organizaciones o asociaciones legalmente reconocidas pueden ser organizaciones de productores agrarias pueden ser asociaciones de defensa sanitaria cooperativas etcétera y luego como novedad este año a partir de este año del 2023 para intervención sectorial apícola tenemos los organismos de investigación para solo el tipo de intervención destinada a la colaboración con organismos de investigación que veremos en una diapositiva posteriormente ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a las ayudas? Pues como hasta ahora tampoco han cambiado realizar la actividad desde el 1 de enero del año de presentación de la solicitud aunque puede haber algunas excepciones como pueden ser los cambios de titularidad las fusiones que se hayan hecho de explotaciones o la creación de asociaciones con apicultores que ya tuvieran actividad desde antes sería un caso por caso que se iría valorando en la comunidad autónoma se deben cumplir con las disposiciones del Real Decreto 608 del 2006 en lo relativo al programa de lucha y erradicación de enfermedades de las abejas esto es que es obligatorio la aplicación de un tratamiento al año para la lucha contra la barroa hay que disponer de un seguro de responsabilidad civil como hasta ahora y cumplir con las condiciones del Real Decreto 209 del 2002 sobre la ordenación de las explotaciones apícolas en cuanto a los tipos de intervención en primer lugar aquí hay que decir que hay un cambio de nomenclatura debido a la propia al propio cambio que ha hecho el reglamento en el que lo que hasta ahora llamábamos líneas de ayuda con letras A, B, C, D ahora van a llamarse tipos de intervención con números 1, 2, 3, 4, 5 etcétera y lo que antes llamábamos medidas ahora van a pasar a llamarse acciones entonces vemos que hay bastante similitud con las del del Plan Nacional Apícola actual pero algunos cambios importantes por tanto en el tipo de intervención 1 que se correspondería con la anterior línea A es la que estaba destinada a la asistencia técnica a los apicultores y a las organizaciones y se ha ampliado con aspectos de formación información asesoramiento y colaboración en redes aquí hay que tener en cuenta que la comisión nos ha pedido un esfuerzo de aunar todas las medidas que fueran similares de tal forma que podía haber en la anterior estructura de medidas servicios de asesoramiento dentro de las distintas de otras líneas como la de comercialización y ahora están todas recogidas en este primer tipo de intervención por coherencia se ha reflejado también en el presupuesto que se ha destinado a cada uno de los tipos de intervención así que dentro de este tipo de intervención seguirían siendo subvencionables acciones dirigidas por ejemplo a la organización celebración y asistencia a cursos de formación a la contratación de técnicos tanto directa por las asociaciones o por los apicultores como de servicios a terceros y una nueva línea de una nueva actuación sería la de creación y mejora de los centros de enseñanza regulada en base al catálogo oficial de formaciones para la apicultura en el tipo de intervención 2 es el que más cambio tiene respecto a la anterior estructura puesto que antes correspondía con la línea B de lucha contra los agresores de la colmena en especial barroa y ahora pasa a llamarse inversiones en activos materiales e inmateriales así como otras acciones en el punto 2 1 es donde nos encontramos con la lucha contra los invasores y las enfermedades de las colmenas aquí estarían incluidos los tratamientos de barroa como hasta ahora se puede financiar un tratamiento con un máximo de dos euros y medio por colmena o se sigue manteniendo la posibilidad de dos tratamientos al año con un coste máximo de cinco euros por colmena y dentro de este tipo de intervención seguirían estando el grueso de las medidas anteriores respecto al acondicionamiento de cera las medidas preventivas frente a otros agresores los productos destinados a mejorar la vitalidad de la colmena etcétera la intervención el tipo de intervención 2-2 es para prevenir es nueva y se trata de prevenir los daños ocasionados por fenómenos climáticos adversos y fomentar el desarrollo y utilización de prácticas de gestión adaptadas a unas condiciones climáticas cambiantes aquí principalmente se contempla la realización de estudios para analizar el impacto del cambio climático y estudios sobre el desarrollo de modelos para la adaptación y mitigación al mismo la medida el tipo de intervención 2-3 sobre repoblar las colmenas de la Unión Europea en particular mediante la cría de abejas se correspondería con la anterior línea E y seguiría contemplando las adquisiciones de núcleos de fecundación de reinas de enjambres etcétera el tipo de intervención 2-4 es también un cambio respecto a la anterior programación ya que antes era una línea propia la línea C sobre racionalizar la transhumancia entonces ahora queda aquí englobada y sigue estando reservada para los apicultores transhumantes pero se mantienen solo las medidas destinadas a financiar los equipos para la transhumancia sin seguir estando considerados los equipos de motor ni el mantenimiento de los mismos de tal forma que se crea un nuevo tipo de intervención de inversiones en activos tangibles e intangibles donde se pasa una parte de las medidas de la transhumancia que puede estar abierta a más tipos de apicultores ya que por primera vez tenemos un epígrafe que refleja claramente las inversiones que hasta ahora era difícil encajarlas puesto que no había un literal en las medidas y aquí incluimos varias medidas destinadas a la mejora de la productividad y el rendimiento Cristina simplemente decirte que quedan cinco minutos para terminar la intervención vale vale no me queda mucho el tipo de intervención tres sería el que antes se corresponde con la línea con la línea perdón con la línea D para el apoyo a los laboratorios y que tiene una continuidad subvencionando los servicios de análisis de miel de productos apícolas y de abejas el tipo de intervención cinco que es la anterior línea F que va a tener un nuevo enfoque y va a seguir destinada a la colaboración con organismos especializados para la aplicación de programas de investigación la intervención del tipo seis para el seguimiento del mercado antes era la línea G y era más limitada ahora se ha ampliado con actividades de promoción comunicación comercialización y acciones destinadas a la vigilancia del mercado en particular sensibilizar a los consumidores sobre la calidad de los productos apícolas veo que se ha cortado en la presentación el tipo siete que sería la anterior línea H y que es la destinada a la mejora de la calidad de los productos y en la que estarían destinadas pues eso a la creación de figuras de calidad a la promoción de la calidad etcétera como comentábamos para el nuevo tipo de intervención que es la anterior línea F de colaboración de organismos de investigación tiene su propia normativa que va a ser derogada y se va a desarrollar una específica para regularla va a seguir teniendo un carácter centralizado a diferencia del resto de las líneas de los tipos de intervención que son gestionadas por las comunidades autónomas pero se ha cambiado la orientación dadas las dificultades que tenía este modelo de gestión centralizada tanto para las agrupaciones de productores que eran los principales ya que todo el procedimiento administrativo era muy costoso y muy difícil de cumplir para ellos y dado que estaba limitado a que fueran actuaciones anuales por el concepto de la campaña apícola ahora se va a establecer un marco plurianual se le van a dar tres años para que tenga una mayor entidad en programas científicos que suelen necesitar de varias anualidades para ponerse en funcionamiento y alcanzar unos resultados adecuados no obstante las agrupaciones de productores van a seguir teniendo un papel muy relevante en la toma de decisiones sobre las prioridades de investigación de tal forma que se van a vehicular a través de estos organismos de investigación pero los productores van a seguir teniendo un papel relevante en este tipo de intervención esta intervención sectorial va a seguir teniendo una gestión autonómica excepto como hemos comentado el tipo 5 en el que las comunidades autónomas van a hacer sus convocatorias anuales según sus distintos plazos y adaptándolas a sus requisitos específicos la instrucción y la resolución del procedimiento les corresponde a ellas las solicitudes se dirigen al órgano competente de la comunidad autónoma donde está registrada la explotación del apicultor o la agrupación la comunidad autónoma recepciona las solicitudes y se bareman en torno a unos criterios objetivos de otorgamiento como son la dimensión de explotaciones las explotaciones de titularidad compartida o ser joven apicultor la participación en figuras de calidad o de producción ecológica la pertenencia a un ADS tener carácter cooperativo o ser titular de una explotación profesional existen nuevas posibilidades en la forma de pago que pueden ser sobre los justificantes de pago como ha sido hasta ahora en los planes nacionales apícolas o con la abarmación de unos costes unitarios en los cuales la comunidad autónoma establece unas bases de datos con unos costes asignados a cada acción que deben ser detallados y estar actualizados esto es a decisión de las comunidades autónomas y luego como novedad se aplicará la moderación de costes va a venir recogida en el real decreto ya que es un requisito que nos viene estableciendo la Unión Europea en pasadas auditorías es relevante que se empiece a aplicar de forma efectiva de tal forma que se tiene que llevar a cabo la comparación de diferentes ofertas es decir deben presentarse al menos tres ofertas distintas en las solicitudes de ayuda que se comparen y se debe decantar por la más económica o si no se hace justificar por qué no se hace en base a unos costes de referencia que también se establecen unos importes unitarios que deben ser detallados y deben ser actualizados o un comité de evaluación de expertos que quede documentada su actividad y su experiencia debe aplicarse la moderación de costes por parte de la comunidad autónoma con uno de estos criterios o su combinación como se decida y existe la posibilidad de modificar la solicitud cuando lo contemple la convocatoria y ya por último va a haber un plan de control y seguimiento aquí es necesario indicar que va a haber un real decreto de controles por parte del FEGA común para todas las intervenciones en el que se establecerá un plan de controles nacional coordinado por el FEGA e implementado en cada comunidad autónoma se van a seguir llevando a cabo un control sistemático del 100% de las solicitudes de ayuda y también controles sobre las solicitudes de pago y controles sobre el terreno en base a las disposiciones que establece este real decreto fijándose en que no haya doble financiación de las ayudas y también se llevará a cabo un programa de seguimiento y evaluación del indicador de resultados del que hemos mencionado el O37 y para finalizar recordar que entrará en vigor el 1 de enero que el real decreto estará previsiblemente publicado en un mes y la vigencia será hasta el final de la PAC o las modificaciones intermedias que se puedan realizar y esto es todo perdón por el retraso muchas gracias Cristina gracias por tu presentación nos han invitado gracias